Chicos, miren, me he encontrado en la casa del mago ¿Quién será? Vamos a visitarlo un rato No me lo puedo creer, chicos Me he encontrado a Hermione el mago Grandes secretos de la magia Finalmente revelado Hermione, muéstranos un poco de tu magia Parece que el mago nos engañó una vez más Chicos, Harry Potter me dijo que por favor no revelara el secreto Android, te lo ruego, te lo imploro, por favor No cuentes el secreto de Gryffindor Ya lo decidí Y le voy a traer el mod que tanto Hogwarts ocultaba Chicos, el mod de hoy va de magia Y está súper genial, van a ver Y como pueden ver, agrega unas que otras estructuras Como por ejemplo, esta torre de acá del mago Chicos, esta es una torre de un mago Que vamos a ir encontrando con el transcurso del tiempo Si es un mod de magia de pocos crafteos Muy poquitos, más que nada es así En plan de aventura, de encontrarse libros de ataques Y coleccionar los libros, usarlos con la magia Y tenemos una mesita acá que parece de Satanás Pero bueno, esta mesita nos va a servir para hacer todas las cositas Y lo más importante del mod es encontrar el nuevo ore Que lo tenemos por acá, chicos, el nuevo ore Se llama el cristal mágico, algo así Que lo minamos y conseguimos estos cristalcitos Podemos hacer los bloques Pero como les digo, lo principal de todo es encontrar en cofres O si no, en las torres Que acá tenemos una Por acá he visto otra torre por ahí Más o menos un poquito lejos Luego lo veremos En cada torre vamos a encontrar a un mago O bien, a un mago Algunos magos son buenos Y algunos son malos Chicos, vamos a meternos acá A la torre del mago Y vamos a subir hasta ribasa Van a ver al mago acá El mago de Oz Uy, acá está, chicos Es Dumbledore Bueno, como pueden ver Acá arriba tiene su casita Tiene sus librerías Ahí podemos robarle Y acá tenemos la mesa Del mago Esta mesa es la que tenemos abajo Que nosotros mismos podemos craftear Voy a enseñar el crafteo rápidamente Se hace con tres de piedra Un bloque de lápiz lazuli Dos de cristales mágicos Dos de pepitas Y una alfombra Y conseguimos esta mesita Que nos va a servir para poder Pues juntar Todos los poderes En una vara Y como les digo Si le damos clic derecho a este mago Vamos a poder conseguir Los cristales mágicos A través de Libros de Spiel Bien, estos libros Para empezar Son estos de acá Este libro que está vacío Se craftea Con un libro normal Más cuatro cristales Y a partir de esos libros Podríamos Comprar Lo que serían Las demás cositas Que tradiamos Por ejemplo Si le damos seis diamantes Más cinco cristales Por ejemplo Nos da Ropa Si, ropa Acá nos da un libro Con una habilidad Que es el Lip Habilidad Lip Por seis de esmeralda Y así Vamos a poder conseguir Distintos tradeos En cada uno de estos magos Bien, como les digo Para empezar Primero tenemos un montón De ropas Ropas de magos Por ejemplo La del mago normal La del mago de piromancer O algo así Que es la de los malos La del mago de hielo La del mago de storm De tormenta De necromancer Y así de distintos elementos Tenemos todos estos Ya tú escoges el que quieres Puedes craftearlo Si no me equivoco Con estas cositas Que son Son crafteos básicos Simplemente necesitamos Conseguir Bueno, este por ejemplo El más básico de todos Se craftea con estas cositas Que se hacen con hilo Y cristales de lore Así que Los crafteos No son muy complicados Voy a ponerme por ejemplo El del mago normal De toda la vida El de acá Uy chicos Soy Germayoni Pero en fin Así que vamos A usar este Este traje Que como pueden ver Nos da Un poco más de maná Ya que tenemos Una barra nueva Que es de maná Y para poder empezar Con este librito Primero vamos a ver Lo que serían Los distintos tipos De varas Tenemos la vara básica La vara mediana La vara avanzada Y ya la vara Es de la vara Dumbledore Es de la vara Suprema Cada vara Tiene una habilidad Y es que Por ejemplo La primera vara Tiene muy poca maná La segunda va aumentando Y así Pero además Como les digo No vamos a poder combinar Todos los ataques Todas las magias En la vara básica Para poder conseguir Todos los ataques Prácticamente Necesitaríamos el master Que es como que el superior Como les digo Si vamos a esta pestaña Tendríamos todos Los distintos poderes Que nos ofrece El mod Son todos estos libros Que podríamos combinar Por acá Por ejemplo Voy a agarrar Esta varita de acá Una vez que ya tenemos Una vara En nuestra mano Automáticamente Se nos aparece Miren al costado A la izquierda Un slot Que es Del poder Que vamos a usar Como no tengo Ningún poder Ahorita activado Pues no tengo ninguno Así que Simplemente tenemos Que acercarnos A una mesa De estas Colocar Nuestra vara En este caso La vara más Normal Y acá Podríamos ponerle Distintos Poderes Vamos a agarrar El más básico De todos El ignite Que creo que lanza Fuego Y vamos a colocarle Como pueden ver Dice para novatos Esta es la La vara de novatos Así que simplemente Lo colocamos En el slot Que queramos Por ejemplo acá Y vamos a darle A aplicar Entonces como pueden ver Tenemos 5 slots De distintos 5 ataques En este caso Uno de ellos Es el ignite Este raro de fuego Y automáticamente Conseguimos El poder Acá se supone Vamos a probarlo Y como pueden ver Abajo no nos sale nada Así que para eso Tendríamos que usar Los botones N y B Para poder Cambiar de slot Ahí se ha activado Si no me equivoco Es ese de ahí El que está ahí Con unas letras raras Simplemente damos Click derecho Para que reconozca La magia Y pum Uy se activó Se activó el poder Chicos Soy Voldemort Harry Potter Está yendo por el lado oscuro Como pueden ver He lanzado mi poder de fuego Que es el más básico de todos Simplemente lo lanzo así Es como que lanza Una ráfaga Cada cierto tiempo Tiene que cargar Y se va gastando El maná Para poder recargar El maná De nuestras varas Porque si nos quedamos Sin maná Pues evidentemente Ya fue Sabes O sea Si nos quedamos sin maná Ya nos podríamos Seguir usando más magia Así que simplemente Tenemos que venir Acá a la mesa Colocar nuestra vara Que está desgastada Y colocarle por acá Un poco de cristal mágico Le damos a cargar Y automáticamente Se recarga Como si estuviera Nueva nuestra vara Chicos Bienvenido a otro mundo Para poder probar Ahora si El arma más avanzada Que es la master one Es la vara más poderosa Por así decirlo La última de todas Que nos permite tener Hasta 5 slots De distintos ataques Así que vamos a escoger Sabiamente Cualquiera Para probarlo Por ejemplo Yo quiero Probar la lluvia De flechas El arrow rain Voy a escoger otro Por ejemplo Iron flesh Hay un montón de ataques Si hay un montón de ataques Summon fénix A ver Vamos a ponerle todos Así de golpe Pum 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 Y vamos a darle A activar Y ahora tengo Todos los poderes Chicos Me siento como Voldemort Ahora mismo Pero bueno Vamos a usar este poder Y vamos a probarlo Evidentemente en survival Todo Para poder pues Probarlo Una vez que te pones En survival Como pueden ver No lo detecta Simplemente tenemos Que darle click Para activar todos Click derecho Y tenemos acá La lluvia De flechas Hay que tener mucho cuidado Con esto Porque si te pones ahí Evidentemente te quitas Toda la vida Pero han visto La cantidad de flechas Que lanzamos con esto Y la barra de abajo Se empieza a cargar Para poder volver A utilizar el poder Cambiamos de poder Con la tecla N El siguiente que tenemos Es Pum El fénix Uy dios mío chicos Supongo que me ayudará En batalla ¿No? Y todo eso Vamos a ver el siguiente Que es este Es el meteorito Uff A ver Hay que tener mucho cuidado Cuando lo activemos El siguiente que tengo Es Fénix tranquilo El siguiente que tengo es Pum Thunderstorm Que es como que Los truenos O algo así Como han podido ver La verdad Crear los poderes O combinarlos No es tan complicado Así que ya por último Voy a enseñarles Otra cosita Rápidamente Y es que también podemos Ponerle algunas Mejoras O upgrades A nuestras varas Para que sean más poderosas Evidentemente por ejemplo Estas cositas Tenemos que encontrarlas O tradiarlas Con los magos Y podemos ponerle Por ejemplo Un upgrade De más Explosión O de más duración Al momento de cargar O cosas así Simplemente colocamos La vara Y colocamos el upgrade Que queramos justo En este slot Y le damos a aplicar Y tendríamos una mejora Para nuestra arma Para que sea Como que varas Más poderosas Así que voy a ponerme Unas cuantas Por ejemplo Este por acá Quiero ponerle también este Y tendríamos dos upgrades Entonces así Podríamos ir mejorándolos Poco a poco Chicos Así que He escogido acá Cinco poderes más Nuevos He estado ahí Atentamente buscando Los nombres Y me han llamado la atención Y vamos a ponerle Todo esto Vamos a verlo La verdad que Este modo me ha gustado Bastante Primero tenemos El poder del anillo Vamos a probarlo En survival El poder del anillo Chicos Pum Y ahora Pues ahora El señor de los anillos Está aquí Está bastante bien La verdad Este se supone Que evidentemente Si se nos acercan Usamos esto Y lo quemamos Luego tenemos este Que es El poder De recuperar vida Es una especie De zona de healing O sea Si nos acercamos A esa zona Nos curamos Tranquilamente Luego tenemos Este que no sé Qué es Ah muy bien Este es el de levitación Si mantenemos presionado Vamos a poder Volar Uy no chicos Me muero Me muero A ver tranquilos Si nos tiramos Desde muy alto Pues evidentemente Vamos a perder vida Así que hay que tener cuidado Voy a meterme acá Para curarme Lo que me ha quitado De vida Muy bien Y cuando usamos Este de levitación Que es un poder Un poco avanzado La verdad Este Hay que tener Un poco de cuidado Cuando caemos Para no perder vida Luego tenemos Este de acá Que es El shockwave Que no sé Muy bien Que es Como una especie De onda De sonido O algo así Que quita vida Y por último Tenemos el terremoto Pum Uy se fregaron Chicos Ahora vengan Pues vengan Otra cosa Que no les he enseñado Es que tenemos A dos nuevos magos Bueno El mago normal El bueno De toda la vida Que es este Que sale de distintos Colores Con el que podemos Tradear y encontrarlos En las En las torres Y luego el malo El mago malo Si el malo El mago Mejor dicho Malo Que tiene los ojos rojos Y entre ellos dos Se van a pelear Chicos La batalla de Voldemort Versus Harry Potter Chicos La batalla final Como pueden ver Usan magia Para pelear Entre ellos Se atacan Con distintos poderes Mágicos De la transportación Se lanzan Bolas De todo Chicos Esa es la batalla final Y lo mataron Se pasaron De la raya Así que bueno Esa ya es cuestión De que ustedes mismos Lo prueben Con distintos mods Voy a usar mi poder Acá ¡Pum! Escúchame Se molestó chicos Se molestó Creo que me voy ¡Uy maldición! Me han tirado ceguera No sé cuál poder será eso Pero ya les digo Que ustedes mismos Pueden probar este mod Como gusten Ahora Pisa Ahora ¡Pum! Toma Toma Está bastante genial Maldición el mod Y nada chicos Espero que les haya gustado Un montón Esta review Si es así Por favor Apoyar con un gran like No te cuesta nada Yo me voy a ir Levitando hacia allá Levita por favor Levita No puedo levitar mucho ¿O qué? Quiero irme volando Por favor Ahí está Perfecto Perfecto Vámonos 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 Bien Apoyar con un gran like No te cuesta nada Ya sabes Y nos vemos Hasta la próxima chicos ¡Chau! Y antes de irme Los saludos de este video Son para Maritza Cajamuni Para Tabaré 8031 Para la chica más kawaii Un saludo más para Christopher Alexander Y por último Un saludo para Laura Chris 1029 Chau, bebé